Y una forma de reconocerlo me parece que fue la película Encanto, que ya pues ahí muestran cómo es, pues a mí me parece que está bien representada la forma como es Colombia, las familias y más que todo la comunidad afro. Un ejemplo de la familia Encanto, la familia Madrigal, que yo me identifico con ella, porque mi familia es como esa familia que es de diferentes culturas y eso también me ha ayudado a tener oportunidades que no han tenido las comunidades afro en sí, las que no han sido muy reconocidas, de las que les hablé de la zona rural.